¿Estás buscando una manera de resolver la música de Instagram que no muestra todas las soluciones en la historia de Instagram? No se preocupe, aquí hay una guía avanzada sobre cómo arreglar la función de música que no se muestra en su totalidad y resuelve problemas en su iPhone. Entonces, no pierdas más el tiempo y comencemos. Antes de hacer cualquier cosa, debes asegurarte de tener una conexión a Internet estable. También puedes comprobarlo siguiendo el proceso. Solución 1. Cambia región. Configuración abierta. Desplácese hacia abajo. Pulsa General. Desplácese hacia abajo. Toca idioma y región. Toca región. Ahora intenta cambiar tu región y verifica tu problema. Si aún tiene problemas, pruebe la siguiente solución. Solución 2. Actualiza tu aplicación de Instagram. Abre la tienda de aplicaciones. Busca en Instagram. Si encuentra nuevas actualizaciones, actualice la aplicación. Ahora abre Instagram. Después de eso, verifique si su problema está resuelto o no. Solución 3. Solución 3. Después de eso, si aún tiene este problema, pruebe nuestra última solución a continuación. Solución 4. Descargue la aplicación de Instagram. Configuración abierta. Configuración abierta. Basión 7. SorgenDB敲ta. Dispicuración abierta. Gracias.